Pues ahí viene, ahí viene aquí la vigilancia nocturna, ahí viene en su moto el vigilante. En ocasiones viene también, o más bien la patrulla 71, la patrulla 75. A veces el coyote, pero aquí siempre hay vigilancia, ahí está detrás del árbol. Ahorita va a pasar por aquí, en su rondín de vigilancia, por lo que se le... Manda una felicitación, una felicitación a los polis. Estoy haciendo una grabación, ¿de qué andan haciendo la vigilancia? La subo al Face de la patrulla y de ustedes que hacen su vigilancia del coyote. ¿Eh viejo? Gracias, felicidades mi hermano. Está bien. Gracias. Así pues, hacen su vigilancia. En las noches, en el día que anda la patrulla 71, el coyote en las noches, en las tardes. Lo que indica que aquí la vigilancia en las colonias por venir, Juárez, Pantitlán y volcanes, se hace diariamente por estos elementos. Repito, por lo cual, una felicitación para todos ellos. Y ojalá que, pues esto lo sigan haciendo allá, allá, allá se puede observar que va la patrulla. Ya que aquí tenemos la vigilancia, no, este, no se puede decir que no hay vigilancia en esa. Porque aquí en esa, sí tenemos la vigilancia. Así pues, se las un tacho. En paz, estamos tranquilos. Y ahorita ya va a dar la, la una más o menos. Y aquí andan haciendo su servicio estos elementos. Así es la un tacho, pues. Adiós.